Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó pa' comenzar la fusión Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara esta noche el rock and roll Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos Me encuentro lejos de la ciudad, hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I'm me mother fucker with the best in the back Rattlesnake hoops, I'm 44 for his papa 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 Va a amanecer y escucho el rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano, 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 pan de la ¡Gracias por ver! 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 revertir esa situación. Sí, bueno, creo que va todo de la mano. Vino Diego, nos dio su idea, nosotros la entendimos bastante bien, rápido, que eso fue lo importante, y bueno, hoy gracias a Dios estamos adentro de la liguilla, que era uno de los primeros objetivos que nos habíamos planteado. ¿En esta cancha chica se juega así de esa manera contra argentinos, como lo hicieron hoy? Sí, bueno, nosotros estábamos acostumbrados, porque el campo de juego nuestro también tiene dimensiones chicas, y sabíamos que iba a ser un partido chivo, ellos tenían que ganar también para aprenderse y para seguir en la lucha para entrar a la liguilla, y bueno, hoy creo que hicimos un partido muy inteligente desde el orden y de la presión, y bueno, creo que por ahí fallamos un poco en la definición, tuvimos tres claras más y para terminar un poco más tranquilo el partido. Felicitaciones, señor. Dale, muchísimas gracias. Me mando un saludo a mi señora, a mi hijo, que los amo, y a toda la gente de José C. Paz.